Chicos, bienvenidos a un episodio de Voco Carrera con el Real Madrid Estamos en el mes de enero, mercado de invierno, fichajes, no creo, ventas alguna Y sobre todo partidos importantes, empieza la copa y también tendremos los dos de la Supercopa de España Que precisamente cuando suba esto, cuando suba esto se habrá jugado ya la final Yo todavía no he visto ni siquiera la semifinal, ¿vale? Así que no vengáis a decirme Oye, pues el Madrid ha perdido, jajaja, pues no lo sé, se ha perdido nada, nada sé, no lo sé Igual ha ganado, y os calláis ¿Eh? Podéis ser también, bueno ¿Qué pasa? Oferta por Brault ¿Perdón? Brault No, Brault en principio tiene buena pinta, Brault no está en venta De hecho, no solo no está en venta, es que no hay... No, 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 es que Brault... A ver, si me vienes a pagar 5 millones, venga, si me paga 5 millones te lo vendo Te lo vendo porque, total Tampoco nada del otro mundo Pero, es cierto que no tengo portero Nos hemos quedado sin portero, salió... Hendrix a... Hendrix, no... Tessier, Tessier, joder, no sé por qué he dicho Hendrix Tessier ha salido cedido Y eso ha dejado... Ha dejado un hueco Ha dejado un hueco como portero suplente Que ahora mismo, en principio, va a ocupar Brault Ya veremos Ya veremos si acaba ocupando el otro De momento lo ocupa Brault Este informe... Vale, este informe era el último ¿Tengo jugadores suficientes en el filial o qué hago? A ver ¿O mandamos otra vez al ojeador...? No, hay bastantes Hay bastantes, hay bastantes jugadores aquí Vale, pues nada, nos olvidamos de mandar otra vez al ojeador Con lo que tenemos ahí Iremos tirando Tienes que haber un partido para acabar la primera vuelta Han salido jugadores ¿Va a llegar alguien? Creo que no Yo creo que no ¿Juguarin finaliza su contrato? Leclerc No sé quién es Leclerc No sé No sé quién es Gustavo Jiménez, cambio de posición Vale, ha subido de 48 a 53 ¿Sí? Y ahora es extremo Vale ¿Ya está? En principio ya está Y una oferta de cesión por Jovic La Juventus se quiere llevar a Luka Jovic No No, una cesión, no Un traspaso me lo plantearía Una cesión No tiene ningún sentido Para la portería, chicos Yo había pensado A ver De hecho Teníamos aquí Puede ser que tuviésemos aquí un jugador Que yo había metido Que había dicho Oye, que acaba contrato y tal Ya no acaba contrato, ¿verdad? No, parece que ya no acaba contrato Es Key Havertz Y parece ser que ya no acaba contrato Acababa contrato Acababa contrato De hecho Vale, por aquí Si hay jugadores no Nada, nada, nada Si es que Nada, nada, nada Los jugadores que acababan contrato Han renovado todos, ¿o qué? Tienen toda la pinta Tienen toda la pinta Aquí estaba Havertz Ya no acaba contrato Havertz Vale, pues si ya no acaba contrato Havertz Ya no me interesa Havertz Ni Havertz Ni ninguno de estos Este año renovan todos Tío, es increíble Ninguno se queda ahí A la espera de De que yo llegue a ficharlo Ninguno, ninguno aguanta Tío O sea, 100 millones Pedro González Nosotros lo tuvimos en el Monaco La verdad, tío Un gran Rendimiento Pero no sabía que iba a llegar tanto Antes de seguir Yo iba a mirar el tema de la portería Iba a echar un vistazo No sé Alguna posibilidad Por ejemplo Mira, el Borussia Dortmund Tiene a Pierluigi Colini Y tiene a Alex Remiro ¿Le sobra el Borussia Dortmund un portero? Sí ¿Me venderá el Borussia Dortmund un portero? Bueno Mejor que me lo ceda incluso, eh Yo te firmo Te firmo una cesión, eh Por aquí estos No tienen pinta de que van en contrato Oye, te firmo una cesión, eh De Remiro o de Bolinia Hasta final de temporada Te lo afirmo Ahora mismo ¿Porteros no hay aquí? ¿A quién prometedor? A alguna hora, ¿no? No hay ningún portero Prometedor en el mundo Por favor A ver, estos ya no son prometedores O sí Rodrigo Bastos Portero portugués 21 años ¿Quién es este? ¿Portero portugués? ¿Portero portugués y con 21 años? Como no sea Rui Patricio Bueno, pero no No me encaja nada, ¿no? No me encaja nada Eh Voy a Voy a hacer una búsqueda Voy a hacer una búsqueda un momento Posición Por favor Posición Posición Goalkeeper Eh Nacionalidad Portugal ¿Portero portugués? Pues como no sea este Rigen de Rui Patricio No sé quién es Pues oye ¿Y este jugador de dónde ha salido? No sé de dónde ha salido Pero igual Igual voy a ficharlo, eh Igual lo ficho, eh Ojo que igual lo ficho, eh Tiene buena pinta ¿Por qué hay alguna? ¿Cardilla de titular? Nah Nah, ni mucho más de lo que habíamos visto Eh Oye No tenía yo pensado hacer ningún fichaje Pero de repente me surge esta posibilidad De la nada Tío, ¿me quieres cambiar? ¿Aquí hacen entre otras pasos? Hijo, ¿qué pasa? Vamos al menú Eh Rodrigo Bastos 35.38.400 Y 51.800 Eh, bueno Ahora vemos cuánto pagar Lo importante ¿Tú eres Rigen de Rui Patricio o qué? O, o, o ¿De dónde sabes tú? ¿Rui Patricio? No, no es Rigen de Rui Patricio ¿Es un Prigen de Rui Silva? ¿Es un Prigen de Rui Silva? ¿Rui Silva está en el Betis? ¿Es un Prigen de Rui Silva esto? ¿Es un Prigen de Rui Silva? Es que O esto es un Prigen de Rui Silva O Buah, buah, buah Me está encajando muchísimo esto, eh Esto es un Prigen de Rui Silva Uh Para el que no sepa lo que es un Prigen Bueno, es una palabra que me inventé yo, la verdad Es una palabra que me inventé Dije Bueno, si el Rigen es el que se regenera Después de que se retire un jugador Pues esto será un Prigen Porque es Pues que es previo a retirarse O si acaso un Prigen O algo así, yo que sé Eh Pues esto es un Prigen 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 Como queréis llamarlo Es una palabra inventado Da igual Lo vamos a llamar Prigen Da igual Si es inventado por mí Eh Rodrigo Bastos Porteo del Betis portugués Este es Rui Silva Este es Rui Silva Voy a ficharlo Voy a ficharlo No sé Se me ha antojado Lo he visto y he dicho Pues lo ficho Pues lo ficho Pues lo ficho ya está Lo ficho ya está Y sí Y lo ficho ya está Necesitamos a un portero A ver Necesitar Lo que es necesitar Doña que va a contrato Hombre, cuando no puedo Poder ir a lo cedido Entiendo que sí Y Ramiro Ramiro también Bueno, pero visto La posibilidad de Bastos Tampoco No les interesa cederlo Tío No sé He ido a intentar una cesión Que no he cogido yo Ningún jugador cedido Y no, no me dejan Pues no No me lo dejes, tío No me lo dejes Lo ficho Lo ficho Será por dinero 30 millones de euros, tío Si tenemos dinero 30 millones 30 millones Rodrigo Bastos Cabo Vinga y 15 ¿Qué te has fumado? ¿Qué te has fumado, Pellegrini? Este no es Pellegrini Pero Pero simula Pellegrini 55 y un 5% ¿Qué dices? Tú, tú, tú ¿Qué te has fumado? ¿Qué te has fumado? Te pago 40, venga Te pago 40 Venga Y ya 40 te estoy subiendo, eh No, no Te pago 40 Y ya 40 te estoy subiendo, eh Y ya 40 Me está pareciendo una oferta alta, eh Piénsatelo, piénsatelo Porque ya 40 es una oferta alta Por un Rodrigo Bastos Que tiene muy buena pinta Pero que entiendo que no es titular en el Benis Porque Rui Silva Todavía es mejor Y yo estoy flipando, tío No esperaba encontrarme esto así de repente No esperaba No esperaba Pero el Lozano El Athletic Club paga la cláusula de Jovic Vale, tiene mucho sentido eso Y la Roma no paga por Brawl Eh, lo de Luka Jovic ¿Esto es una broma o...? ¿Esto es una broma o es realidad? Porque yo estoy flipando No sé si es real o si es una broma Pero el Lozano, por cierto No está en venta Real Madrid de Ibar Vamos a ir al Real Madrid de Ibar Porque están pasando cosas Curiosas Vamos a dejarlo en curioso Sí Sí Vamos a dejarlo en curioso Están pasando cosas curiosas, ¿vale? Real Madrid de Ibar en el Bernabéu Último partido de la primera vuelta Ganamos Y si no me equivoco Hemos llegado a 50 puntos Ha marcado Holland Vinicius Y Vinicius Ah, Vinicius volando Valverde lesionado Esperemos que sea leve Y a ver Cuéntame ahora Cuéntame ahora ¿Vale? Somos campeones de invierno 50 puntos en la primera vuelta Previsión de 100 ¿Y qué es esto? Cláusula de Jovic Ahora lesionado Valverde también 10 días Conmoción cerebral Conmoción cerebral no es mucho Y esta gente que me enviden 50 millones por el Prillen de Ruiz Silva Además Ruiz Silva ¿Qué jugador más random Para sacarle un Prillen, no? ¿Qué random es esto, no? Esto es muy random Es muy random este juego a veces Ruiz Silva Yo que sé, tío Hemos visto de Berratti O el último gran jugador, ¿no? Hemos visto de Josho Kimmich De Marco Reus ¿Pero de Ruiz Silva? Oye, me parece muy raro Pero es el de Ruiz Silva Es que aquí no hay ninguna duda Es que no puede ser otra cosa ¿De dónde va a salir un portero Con 21 años? Y ha sido bueno Es que no hay otra posibilidad Como estoy viendo Que tampoco hay posibilidad De bajar esto, ¿no? A ver, dejémoslo 45, ¿no? 45 si me lo vas a aceptar Ya, pero ha habido que subirle Igual podría haberle hecho La del euro Y sacarlo más barato Bueno, tampoco nos vamos a rayar, ¿vale? No nos vamos a rayar Me sobra el dinero No, no nos vamos a rayar Por 5 millones más 5 millones menos Vamos a fichar A Rodrigo Bastos Que viene a ser Pues viene a ser El portero suplente Porque vendimos a Areola Venimos a Lunin Nos quedamos con Tessier Tessier ahora se ha ido cedido Y Braul Pues bueno, hombre Braul lo intentan, chaval Pero Braul Tiene 68 de media Mejor tener una seguridad Que con la suerte que tenemos Seguro que me quedo sin portero Y llegan aquí a decirme Que Tibo Courtois Tiene lesionado el cruzado Cobro 18 Le voy a poner 50 Porque sé que va a querer 50 Es casi el triple Casi el triple De lo que está cobrando Vale, pide más Pide más Que en comparación Con los sueltos que tengo yo En mi plantilla No es mucho Pero Si es en comparación Con lo que ya estaba cobrando Es más el triple Va a cobrar más el triple Pero chicos Fichamos a Rodrigo Bastos ¿Sabéis qué va a pasar ahora? Que voy a Entrar a la lista de traspasos Y Y ha perdido potencial Seguro Seguro, eh 100% Ha perdido No solo no ha perdido Sino que ha ganado un poco Incluso Pues chicos Pues nos vamos a alegrar Pues nos vamos a alegrar Tiene 83 de media Un potencial máximo De 85 Va a subir a 84 Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Me cuesta 45 Llega con 37 de valor Tiene 21 años Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Mejor pinta que un Looning Que se había estancado Y que una Areola Que tiene 31 años Y ahora el Barça Quiere fichar más Raúl Bastos ¿Cómo? Raúl Bastos ¿Qué? No es Rodrigo Bastos Raúl Bastos Es el Riyan de Pepe Y es central Y no se va a ir al Barça Y no se va a ir al Barça No se va a ir al Barça ¿Avanzamos? Párate, párate, párate Quería avanzar Hasta que terminase La primera vuelta Pero la primera vuelta Ha terminado ya Por cierto, lo de Jovic Lo de Jovic No es una broma, eh No, no, no Que no es una broma Que el Athletic Club Está dispuesto a pagar la cláusula Que da que el jugador Este dispuesto a irse Yo no voy a frenarlo Si se quiere ir, se va Son 100 millones de euros Es una locura Si se quiere ir Si se quiere ir Tiene la puerta abierta Si se quiere ir Tiene la puerta abierta Yo no lo voy a frenar No lo voy a frenar Porque tenemos acumulación De jugadores en plantilla Porque ya lleva Tres temporadas y media Y creo que ha hecho Ha tenido un buen papel Lucas Jovic Y Hay que dejar paso A nuevos jugadores A mi me apetece Ver nuevos jugadores Y si quiere irse Tiene la puerta abierta Pero antes de irse De puerta abierta De tonterías Chicos Hemos llegado a mitad de temporada Y esto quiere decir que Hay equipos Que están en Europa En posiciones europeas Probablemente que no Los tuviesen al comienzo Real Madrid Barça Sevilla Atlético de Madrid En Champions Pues mira Somos los mismos cuatro Que nos clasificamos Valencia Levante En puestos de Europa League Pues mira Ninguno de los dos Estaba Por fin el Valencia Es equipo europeo A ver si aguanta hasta el final Por fin el Valencia No es equipo de mitad de tabla Que siempre nos meten aquí Lo que va a hacer prensa Contra Valencia Bueno Valencia es equipo de mitad de tabla Bueno Valencia Levante Y la Real Sociedad Séptima en posición Que sí clasificó A la Europa League Pues Valencia Levante Se añaden a Betis Celta Que son los dos que caen Real Sociedad Sevilla Barça Atlético de Madrid Y nosotros De hecho el Celta Es octavo Y el Betis El Betis Sí que estamos abajo Un décimo A ver si invierten bien El dinero que les acabo de dejar Que son 45 millones Por un portero soplente A ver si les da por invertirlo bien A ver si les da Pues Iba a mirar A la jugadora este Que lo he visto Que no era real Pero claro El traspaso ha sido 3.200.000 No, no, no voy a mirar nada Por cierto Pichichi Pichichi de la Liga Santander En enero de 2025 Es Vinicius Junior Y Luka Jovic Se va Chicos Desde aquí Mi reconocimiento A la serie que ha hecho Luka Jovic Un aplauso para él Un aplauso para Luka Jovic Un aplauso para Luka Jovic Ha llegado una oferta De 100 millones de euros Ni una oferta Han pagado la cláusula Y él ha decidido irse Podría quedarse Podría quedarse Nadie lo obliga a irse Podría quedarse Ha decidido irse A Atleti Club Donde va a ser Indiscutible Donde seguramente Nos lo vamos a encontrar en contra Y nos va a marcar goles Pero Él ha decidido irse Yo no se lo iba a impedir Porque La oferta Para nosotros era buena Y probablemente Para él era buena Porque si no se habría quedado Los jugadores No tienen obligación De irse a los jugadores Yo puedo aceptar La oferta por un jugador Que si el jugador Después se quiere quedar Aquí en el Real Madrid Se queda en el Real Madrid Esto es así Luka Jovic Ha decidido salir Respeto su decisión Le deseo toda la suerte Menos cuando se ofrende a mí Vale La salida de Jovic Abre hueco a Deyemi No me digáis que yo he cedido a Deyemi No me digáis que yo he cedido a Deyemi No me lo digáis Si yo he cedido a Deyemi Vale no pasa nada A ver Tenemos muchísimos jugadores Todavía en platea Está Benzema Vienen apretándolos el filial Figueroa Hay jugadores Hay jugadores No está Deyemi Probablemente esto Le abre el hueco a Deyemi De cara a la próxima temporada Vale De cara a la próxima temporada Le abre hueco a Deyemi Porque ya Benzema se irá Pero aquí Oye Todavía Figueroa está en plantilla Está Cárdenas Está Guillon Está no sé quién Hay jugadores Hay jugadores Hay jugadores Preocupación en la mínima Preocupación en la mínima Es con este tema De que no está Deyemi Pensaba que estaba Deyemi Pero no Lo habíamos cedido Lo habíamos cedido Deyemi Y habíamos hecho bien En cederlo Habíamos hecho bien En cederlo Ahora esto va a abrir Más minutos Pues Pues a Hendricks A Hendricks Principalmente Abrirá más minutos A Hendricks Y diréis A ver Jovic es delantero Ya ya Jovic es delantero Pero ahora Yo que sé Pues tiramos a Mbappé Al puesto delantero Centro Y ponemos a Hendricks Tiramos a Vinicius A jugar delantero Centro Que con los goles Que está haciendo Seguramente lo haría bien Y Y más minutos Para Hendricks Esto abre minutos Para Hendricks Para Brahim Para Rodrigo Y para Figueroa Para Figueroa Que todavía sigue en plantilla Vale Pues partida contra el Levante Chicos Es el primero de la segunda vuelta Y claro El Levante El Levante sexto El Levante sexto Ahora mismo 158 millones Por Militao Nada Militao Militao no se vende Militao no se vende Jovic si lo ha dejado salir Porque Jovic es lo que es Pero de los titulares No voy a dejar salir a nadie Dejo salir A Jovic Porque me puedo permitir Dejar salir a Jovic Tiene ningún problema Pero no voy a dejar salir a militao Es tontería Vale Y ahora que Pues ahora tengo que quitar a Federico Y no lo puedo quitar desde aquí No lo puedo quitar desde aquí Tenemos que entrar en sanción Y desde sanción Ponemos Por ejemplo A Tori Cross Y convocamos a Brahim Salimos de aquí Vamos de vuelta al partido Y contra Levante Séptimo Séptimo Bueno, sexto, séptimo Da igual En el estadio Ciudad de Valencia Voy a hacer algún cambio Porque después nos enfrentamos al Barça No sé si Valverde llega No sé si Valverde llega Voy a guardar Macross No sé si Valverde llega Me guardo a Cross Que juegue Camaving aquí ahora De resistencia De resistencia Vamos bien Vamos bien Sí Por lo general Vamos bastante bien Vamos bastante bien Aquí hay que cambiar Hay que poner abastos en el banquillo Ya lo haré Chicos Levante Real Madrid Vamos al lío Hoy estaba un poco torpe Estaba un poco torpe Llevaba tiempo sin grabar Estaba un poco torpe Sí Bueno Vamos Vámonos Vinicius Se la para una vez El disparo que ha quedado ahí Muerto el segundo toque Ala, lo ha cazado Vamos Ese disparo cruzado Hollande 0-2 ¿Qué gol está este, tío? Parecía un disparo flojito Al primer palo 1-2 al descanso No entiendo muy bien El gol que ha marcado el Levante En una jugada que Que iban al trote Ha tirado un tiro flojito No sé Vamos Ahí está Esa buena combinación Entre Rodrigo y Hendrix Para hacer el tercero Menuda le ha liado Campañas Ha militado Fuera de tiempo Por supuesto Esto Esto ya Ya es costumbre Ya es costumbre Y Pues Pues doble de campaña Dos tiros ha tirado el Levante Dos tiros ha tirado el Levante En todo el partido Y me ha hecho dos goles De campaña Con una que le ha liado ahora Militao Tremenda Campaña Campaña no sé Debe ser el MVP del Levante Debe ser el que tiene El Levante en Europa Vaya Vaya partidito de campaña Para tocarme a mí los huevos Vaya partidito de campaña Me llamo al manager del año Perfecto Y ofrecen 200 millones Por Valverde Que no es tan menta Hombre No es tan menta ¿No te crees que yo te voy a vender A Federico Valverde? Por favor Por favor Seamos seguidos Ahí partimos contra el Barça Casi que Casi que para el siguiente episodio Casi que para el siguiente episodio Vale Y yo han cedido Cambio de posición de no sé qué Italia Italia sí Italia no No lo sé Italia sí Italia no ¿Sí? ¿Sí o qué? Recuerdo que estamos en temporada En la que no hay nada Casi que me tomo Me voy a tomar un año Sabático de selecciones No hay nada No hay nada No hay nada En el 24 no hay nada En el 25 perdón En el 24 sí En el 24 hay Eurocopa En el 25 no hay nada No hay nada Bueno no sé si habrá Copa América Porque no sé cómo estará la Copa América De echar en el juego Bueno La Copa América No saben ni los de Conmebol Cómo es la Copa América No sé si hay Copa América No sé si hay Copa América Lo que está claro Es que no hay Competición de selecciones europeas No hay No voy a aceptar Italia Y ya está A ver Con esto arriesgo Que no me vuelva a mandar A solicitud Italia Bueno Tampoco es ningún drama Tampoco es ningún drama No voy a aceptar Italia No voy a aceptar Italia Esto para qué va a servir Para que en marzo tengamos que parar Y no sé qué Uff Que mereza No No, no, no Gracias Muchas gracias por el ofrecimiento Pero me voy a quedar siendo Manager del Real Madrid Al menos Esta temporada Ya veremos la siguiente O ya veremos que selecciones llegan A ofrecerme el puesto ¿Para el verde qué? Ah, Federico está allá Federico llega a la Supercopa Pues ya está Pues ya está No está a tupe de soltura Pero no es un problema Eh, aquí Por favor Ponemos a Bastos Eh, ponemos a Bastos Que esté ahí contento Feliz Aquí ponemos a Figueroa Legrán lo quitamos aquí Ponemos a Brawl Y... Ahí está Ahí estaríamos, ¿no? Chicos ¿Estamos para dejar el episodio? Pues sí Yo creo que sí Y yo creo que me voy a poner aquí O ahora mismo a Figueroa Hay que ponerlo aquí en el banquillo Y quitar al pobre Karim Benzema Que muchas gracias Karim Pero no Muchas gracias Muchas gracias Karim Muchas gracias Karim Porque no se ha salvado mucho Pero ya no toca Bueno chicos Arreglamos aquí un poquito el banquillo Eh... Quizá hoy ha sido un episodio así corto Bueno, no sé Quizá ha sido corto Hemos tenido ofertas He negociado muchas cosas Solo hemos visto dos partidos Y en el siguiente episodio La Supercopa de España Semifinales Final Porque tengo que ganaríamos al Barça Y muchas cosas más Bueno, el fichado Joder, el fichado Bastos Fichado Bastos Ha salido Jovic Pagando la cláusula de 100 millones Oye, hemos hecho cositas Parece que no, parece que no Pero al final sí Sí que han sido cositas importantes Y... Relevantes Y que ahora el futuro de esta serie Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Oh!